¡Hola! Bienvenidos a The Kitchen. El día de hoy vamos a preparar un pie de calabaza desde cero que está delicioso. Además, esta receta es una de mis favoritas porque vamos a utilizar un cross que es más bajo en carbohidratos, es un cross keto de almendra que queda riquísimo y además es súper, súper fácil de preparar. Entonces, espero que les guste, que lo disfruten y ¡vamos allá! Como siempre, la lista de ingredientes estará en la descripción del video. Comenzamos por remover el tallo de la calabaza y cortarla por la mitad. Removemos las semillas con ayuda de una cuchara. Aquí tengo dos tipos de calabaza, ambas funcionan bien para el pie. Ponemos la calabaza en una bandeja para hornear, las rociamos con un poco de aceite de preferencia de aguacate o de semilla de uva, las giramos y horneamos a 200 grados centígrados de 30 a 40 minutos. Yo estaré utilizando un molde para tarta, pero puedes utilizar también un molde para pie. Para el cross comenzamos por agregar 250 gramos de harina de almendra, 15 gramos de fruto del monje, un cuarto de cucharadita de canela, una pizca o un cuarto de cucharadita de sal. Mezclamos con un batidor de globo y luego agregamos una cucharadita de vainilla, 90 gramos de mantequilla sin sal directo del refrigerador y 7 gotas de stevia líquida. Esta es opcional, pero le da un poquito más de dulzor. Mezclamos todo muy bien con las manos hasta formar una masa lo más uniforme sin trozos de mantequilla muy grandes. Pasamos a nuestro molde y empezamos primero por cubrir muy bien la base con una capa delgada para luego cubrir los bordes asegurándonos de cubrir muy bien las uniones haciendo presión con los dedos para que no queden trozos de harina sueltos. Una vez terminado, colocamos en el congelador de 10 a 15 minutos. Pasados los 30 a 40 minutos de la calabaza, la sacamos del horno, dejamos enfriar, retiramos la cáscara y ya tenemos la calabaza lista. A continuación, sacamos el crust del congelador, pinchamos la base con un tenedor, colocamos en una bandeja y horneamos a 180 grados por 10 minutos o hasta que empiece a verse un poquito dorada. Solo queremos precocerla. Para el relleno, en una licuadora colocamos 300 gramos de calabaza horneada, 2 huevos, 30 gramos de leche de coco, licuamos y agregamos 65 gramos de azúcar de coco. Volvemos a mezclar para agregar una cucharada de jarabe de maple, media cucharadita más un cuarto de cucharadita de pumpkin spice, una cucharadita de vainilla, una cucharadita y media de jugo de limón y una pizca de sal. Mezclamos todo, probamos y pasamos al molde. Horneamos a 180 grados centígrados de 12 a 15 minutos y sacamos del horno. El pie debe lucir firme y de un color un poco más oscuro, mientras que el crust debe tener un color dorado. Dejamos enfriar unos 15 minutos y desmoldamos. Un pequeño tip para desmoldar más fácil. Y vámonos, solo nos queda servirlo acompañado de un poco de crema batida. Y listo. Esto ha sido todo. Como pueden ver es una receta súper fácil, súper sencilla y está muy, muy, muy rica. Lo ideal es dejarlo reposando en el refrigerador por un par de horas antes de cortarlo, pero la verdad es que también recién se acabaron, está increíble. Entonces, esto ha sido todo. Si te gustó este video o aprendiste algo nuevo, por favor dale like, suscríbete al canal y yo te veo muy pronto. ¡Gracias!